¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo al canal del Mendaoce, bienvenidos de nuevo a la sección Noticias Zem12. Hoy os traigo una noticia muy muy suculenta, resulta que nos han estado engañando desde hace ya dos años. Enseguida veremos en qué han estado entramada la Unión Europea y qué secretos nos ha guardado. ¡Sí, señores! Efectivamente, la Unión Europea ocultó durante dos años un estudio que concluye que la piratería no afecta a las ventas. Bueno, señores, estamos ya ante una cosa bastante grave. Nos han estado diciendo por H y por B que la piratería mataba al mundo de los videojuegos, de las películas, de la música. Y en estos artículos que han salido a la luz, que ahora miraremos y leeremos, se ha descubierto que es totalmente falso. Que solo afecta gravemente a uno. Bueno, gravemente no. Afecta a uno. Perdón. ¿Qué quieres? Pues muy bien. Coño. Bien, la heirodiputada Julia Reda, del partido Pirata, ha defendido una copia que no ha conseguido, que no consiguió hasta presentar una solicitud amparándose en el Acta de Libertad de Información. Fijaros la censura que había en esa noticia. Y estamos hablando de la Unión Europea. Con la excepción de los éxitos recientes de éxitos de taquilla, no hay evidencia de que respalden la idea de que la infracción de derechos de autor a través de la piratería online afecte a las ventas. Esta es la conclusión a la que llegan los autores del estudio de 300 páginas que la Unión Europea ha mantenido oculto durante dos años, según ha denunciado la heirodiputada Julia Reda, del partido Pirata. Reda ha explicado que el informe estuvo meses encerrado en un cajón. Hasta ella misma presentó la solicitud el pasado 27 de julio amparándose en el Acta de Libertad de Información, la FOI. La comisión falló hasta en dos ocasiones a la hora de entregar el material, apunta la diputada alemana. El estudio dice que la piratería solo reduce los beneficios del Black Buster. Los mails iban de un lado a otro, pero parecía que no había mucha disposición por parte de las autoridades europeas para entregar el documento. Y nada más salir a la salud, el departamento encargado aseguró que estaba a punto de publicar el informe. Claro, les han pillado y han dicho, señores, vamos a sacar esto que vamos a quedar como el culo. Pues ya habéis quedado como el culo. La licitación pública para este estudio se remonta a 2013. Poco tiempo después, en enero de 2014, la Comisión Europea adjudicó a la empresa holandesa Erhois un contrato por valor de 360.000 euros para realizar una estimación de las tasas de desplazamiento, pérdidas del contenido protegido por derechos de autor en la Unión Europea. El informe se entregó a la Comisión, según detalla Julia Reda, en mayo de 2015, pero nunca fue publicado. Explica, ¿por qué la Comisión Europea, después de gastarse una cantidad tan significativa de dinero, optó por no publicar el estudio casi dos años? Durante casi dos años, se pregunta la parlamentaria hermana alemana. La consultora Ecoris realizó una encuesta de 30.000 personas en lugares culturalmente tan distintos como Alemania, Francia, Polonia, España, Suecia y Reino Unido para tratar de encontrar la relación entre la piratería y el descenso de monta de los productos culturales como libros, música, películas y videojuegos. ¿Por qué la Comisión Europea optó no por publicar este estudio durante casi dos años? En 2014, 51% de los adultos y 72% de los menores de Estados Unidos descargó o hicieron streaming de algún contenido o alguna vez de los mayores índices que aparecían en Polonia y España. Como siempre, vamos en cabeza de lo malo. Son máquinas. Sin embargo, los resultados no mostraban, según los investigadores, ninguna evidencia estadística de la que la piratería desplazaba las ventas. Esto significa que la piratería puede tener algún efecto, pero desde luego el análisis de Strykons no pudo probar que la existencia de relación. La única excepción son los estrenos recientes, los cuales muestran un desplazamiento de 40% que significa que cada 10% de los públicos estrenos están vistos ilegalmente. Es decir, en el cine, en el apartado cine. ¿Y por qué, señores? ¿Por qué es justamente el único que se ve afectado es el cine? Por el tema de los precios. Los precios son muy caros, han subido drásticamente en los últimos años, ha subido una burrada. Y qué casualidad que cuando se ve la fiesta del cine, en la fiesta del cine, las salas se llenan y encontrar una butaca libre es prácticamente imposible. Se acaba el periodo de la fiesta del cine, los cines se quedan casi desiertos. Hay que pensar. El análisis Strykons no prueba que exista una relación entre piratería y descenso de ventas. El estudio concluye que a causa de este comportamiento entre los usuarios, los precios de las películas y series de televisión de estreno están un 80% por encima de los precios de los consumidores de piratería. Están dispuestos a pagar. Están un 80% más caros de lo que deberían. En cambio, los libros, la música y los juegos, en cambio, sí que están a un precio que se corresponde con la intención de pago de las personas que piratean. Esto sugiere que una bajada de precio del libro o música no tendría efecto en las ventas del producto. Pero una bajada del cine sí que tendría ratio de desplazamiento por personas que ejercen la piratería. Es decir, si bajasen el precio de las entradas no habría tanta piratería. La gente iría al cine. La política de derechos de autor, recuerda que la europeadora Julia Reda, suele basarse en el supuesto de que la infracción del derecho de autor tiene un efecto negativo, directo de los ingresos de los títulos de derecho. Por eso, la parlamentaria del Partido Pirata critica que la controvertida propuesta de la comisión de exigir a los proveedores de hosting que instalen filtros de contenido para vigilar todo el contenido subido a los usuarios. Los ciudadanos no tengan acceso a todas las pruebas disponibles así tal como el desplazamiento produce realmente práctica. Aquí tenemos otro artículo de otro periódico diferente. La Unión Europea ocultó durante dos años un estudio que demostraba que la piratería no tiene efecto en las ventas. En 2014 esto es lo mismo. Si el caso ha salido a la luz ha sido gracias a esta. Vamos a ver si dice algo relevante. Una buena excusa explica Tregor. Hostia, estoy elevado a una buena razón. Ecoris realmente confundido tratando de encontrar a 30.000. Vamos a leer esto. En 2015 lo mismo es que hemos leído su comentario. Son lo mismo, pero para que veáis que no es solo un medio de comunicación. Aquí tenemos un tercero, un importante. A comisión 360.000 euros. Es que es una burrada señores lo que se han gastado para luego callarse. Como no les interesaba se han callado como putas. Y este es un medio. Bien. ¿Qué efectos tiene? Vamos a analizar profundamente. El tema de la piratería. Las consolas antiguamente se pirateaban un montón. Las consolas, las Play 2, la Play 1, la Nintendo Wii, las 3DS. Son consolas que se han pirateado un montón. Pero no ha afectado. Es decir, han sido las consolas más vendidas de la historia. Han sido las consolas que más producto han vendido. ¿Por qué? Porque la piratería no solo perjudica a este mundo. Porque tú, por ejemplo, si te compras un juego en mente. Perdón, no compras. Tienes un juego en mente, pero tienes tus dudas. Tú, como usuario, como el PC, se lo descarga. Lo prueba. Y seguramente se lo acabe comprando. Pero que si le gusta, el contenido va a querer contenido nuevo. Va a querer contenido actualizado. Y va a pasar de estar actualizándose el juego una y otra y otra vez. El jugador al final va a acabar, si le gusta, comprando el juego. Y eso a la compañía le gusta. No lo ve inconveniente. Para que vea lo que os digo. Como os he comentado, las consolas antiguamente, las que se pierden eran las más vendidas. Y como me gusta poner la realidad, os voy a poner. Aquí tenemos las consolas por orden de las más vendidas de toda la historia. En el puesto número 1, la consola más pirateada de todas. La Playstation 2. Ha vendido nada más y nada menos que 157 millones, 68. La del siglo Antennto DS. 154, 88 millones. La Game Boy. Playstation. La Wave. Consolas, estas 5, son las que más se pirateaban. Que casualidad, que son las que más millones de ventas han tenido. Mirad, por ejemplo, las actuales. 18 millones, Playstation 4. Por ejemplo, que tenemos Xbox 10 millones. Fijaros, si son las consolas de ahora, la Xbox One, la Playstation 4. Fijaros la diferencia de consolas a las que se podían piratear. Esto quiere decir algo. La gente se las compraba, ¿por qué? Porque podía jugar a un montón de títulos. Las compañías les interesa vender 150 millones en vez de 10 millones. Son 140 millones más de unidades vendidas. Más gente que se lo compra pirate y al final acaba comprándoselo original. El top 5. Aquí tenéis otra página. El top 5 de unidades más vendidas. Tenemos la Playstation 2. Playstation. Aquí tenemos la Nintendo, la Playstation 3 y la Xbox 360. La Xbox 360, recordaros, y la Playstation 3, que se podían piratear. No las podías conectar online, pero las podías piratear. En fin. ¿Qué problemas tenemos ahora? Por ejemplo, ahora, si compras una edición legal, incluso estás teniendo problemas. Por el propio sistema anti-piratero que están poniendo los juegos. El último, que tenemos un problema, es el Assassin's Creed. Un fallo en el sistema anti-piratería de Ubisoft para PC no permite jugar al Assassin's Creed 2. Por ejemplo, esta es del 2010. Pero ahora, el Origins también lo tenemos. Problemas con el Origins estamos teniendo también. En fin, aquí tenemos el problema, el Fire Sistema anti-piratería que no dejaba jugar a los jugadores. Eso estamos hablando del 2010. Pero tenemos un problema. Aquí es lo que tenemos. Aquí, Origins niega que sea el DRM. Pero es el DRMA. Porque aquí tenemos la protección de nubo, que es el sistema que en los juegos siempre se tiene que estar en línea. Por eso en muchos juegos solo puedes jugar si estás en línea. Porque tiene que estar este sistema funcionando, que es el sistema anti-piratería, el de nubo. Vuelve a causar la polémica. Muchos juegos actuales ya tienen de nubo. Y por eso siempre tienen que estar conectados a la red. Un mensaje de Steam declaró. Las soluciones anti-piratería implementan la versión de Windows, PC, Assassin's Creed. No tienen efecto perceptible al rendimiento del juego. Assassin's Creed utiliza el máximo requisitos mínimos. Por ejemplo, reconoce PC, asegura que el rendimiento es estable, 30 FPS. El problema que suele dar los DRM o el de nubo es las caídas de FPS. Ese es el problema que da o directamente no funciona. Así que sea el juego. Por ejemplo, The App of Daylight es un juego que al principio, este programita de los cojones, daba mucho por culo. Que son las caídas que tenía. No por los servidores, pero el problema anti-piratería. Para que veáis una... Para que veáis que... Porque una de las cosas que se dice es que la piratería está afectando al mundo del PC. La piratería no está afectando para nada al mundo del PC. Es una mentira que están diciendo. Y para demostrarlo, lo estoy aquí. Este es casi el 40% de los juegos de Steam fueron lanzados en 2016. O sea, no es verdad lo que están diciendo. Aquí tenéis el... Por ejemplo... El gráfico de cómo se han lanzado los juegos. Si de verdad la piratería cada vez afectase más a los juegos, no se lanzarían. Tanto si aquí tenemos una estadística que la vais a ver mucho mejor. Esa estadística, la cantidad de juegos lanzados en 2016 supera el número de lanzamientos entre 2006 y 2014, señores. Como podéis observar, aún... Aquí aún queda años. Es decir, aún queda año para superar. Pero estamos superando lo vendido desde 2014 hasta el lanzamiento... Hasta el inicio de Steam. O sea, no afecta la piratería. La piratería es lo que os comentaba. La piratería, tú dejaras un juego pirata, tú lo pruebas si te gusta. Seguramente te compres el original. No vas a jugar a la copia pirata porque sabes que el juego original te va a sacar más cosas. Y siempre va a estar actualizado para fallos, bugs, etc. Y además quieres hacer un aporte a la compañía para darle... Es decir, porque aquí nos llegamos no solo como en las consolas, que son los AAA y ya está. En Steam hay juegos que son de juego indie. Hay juegos que cuestan 3 euros, 4 euros. Que son desarrolladores nuevos. Entonces, tú le quieres dar dinero a esos desarrolladores porque es tu juego. Ese juego que has bajado pirata al final te ha acabado gustando y quieres hacer que esa empresa crezca y diseñe más juegos o lo mejore. A la vista está de que los juegos en ordenador siguen subiendo. Por eso os quiero decir que la piratería es lo único que afecta, y eso es verdad, afecta al cine. Pero por los elevados precios. Si se bajasen los precios, ¿no creéis que la piratería dejaría de ser un problema? Y dejaría de tener problemas y repercusión y ser mal vista? Porque parece ser que la piratería ahora está mal vista. Pero hemos demostrado que, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, no es verdad. Las consolas más pirateadas de la historia eran las más vendidas. Los juegos pirateados al final acaban gustando y acaban siendo más vendidos. A la vista está de que los que defienden a las empresas, defiendo que en PC cada vez salen menos juegos por la piratería, aquí tenemos una gráfica que explica claramente que es una mentira. Espero que os haya gustado esta sección de noticias. Como siempre, en Zen 12 tenéis la autoridad. Compartid con todos vuestros amigos, compartid esta noticia, porque es importante que se sepa. No quería, la Unión Europea no quería que saliese a la luz. Por fin ha salido a la luz, gracias a esta señora. Así que nada, para mantenernos informados, suscribiros al canal y recordad darle a like. Y un saludo y hasta la próxima.